La noche del pasado viernes dio inicio el operativo militar que dentro del marco Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, cientos de militares y de las Fuerzas Especiales de la Sedena arribaron a los municipios de Matamoros y Nuevo Laredo. Por las calles de Matamoros se pudo apreciar el andar de los vehículos militares que lo mismo hicieron en la zona urbana como en los accesos a la ciudad y brechas de la zona rural de esta parte de la frontera. El comandante de la Guarnición Militar de Matamoros, Luis Antonio Pantoja Hinojosa, fue muy claro en sus declaraciones. A los representantes de los medios les dijo y señaló que estarán con esta fuerza militar en la zona por un periodo de 15 días y hasta un mes, haciendo hincapié que son más de mil elementos los que trabajarán en estas labores. Respecto a lo que van a presenciar o están presenciando en este momento, es con motivo de haber recibido instrucciones por parte del alto mando, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para iniciar un despliegue de tropas a partir de este momento, que tiene por objeto brindar seguridad a la población, a sus bienes y a las actividades que se desarrollan en esta plaza. Tengo estimado un periodo de operaciones de 15 días a un mes y estimamos también una fuerza de efectivos superior a mil elementos, incluyendo los que nos van a apoyar, los que vamos a tener en refuerzo y los que estamos ya desplegados en este momento para poder garantizar las actividades cotidianas en esta plaza. Así pues, los habitantes de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, habremos de acostumbrarnos a la presencia inusual de los elementos militares por sus calles. Coincidencia o no, este magno operativo militar en la ciudad de Matamoros se inicia justo un día después de haberse dado a conocer la detención de José Alberto García Vilano, alias La Quena, en un centro comercial del municipio de San Pedro, en Nuevo León. Y ante tal situación, existe la posibilidad que ante un reacomodo de la organización criminal, las situaciones de riesgo serían latentes para los próximos días.